El mejor podcast que yo lo tiene, conéctate y verán con lo que viene Haciendo chiste, ayo, no hay quien lo frene Con Ale y Maikito, siempre te detiene Somos los Pichiboy, el podcast que a ti te gusta Somos los Pichiboy, siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichiboy, yo juro que tienes la batuta Somos los Pichiboy, ay, son tremendo y huevo Somos los Pichiboy, dime Ale, Maikito, Maiky Machete Somos los Pichiboy, dale López, dímelo Rolly Somos los Pichiboy, oye, suscríbete y descárgalo Somos los Pichiboy, el mejor podcast que hay Michael Myers Hola somos los Pichiboy, bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia en este Wednesday Oh yeah, it's amazing Wednesday video, man You know what I'm saying Me quedé con el primo, aquí llenándome la boca y yo Primo, ¿cómo estás? Fine, cousin ¿Cómo te sientes hoy? Good, man Oh yeah, man Eres una mezcla de Freddie Mercury con Chris Rock En Carro City ¿Verdad, eh? En Carro City Entonces el Freddie Mercury, el Freddie Mercury de Overtown Eres el Freddie Mercury en Little Haiti Ah, ah, no Machete, ¿tú qué tal, cómo estás? Es lo más bien, ¿y tú? Ah, estoy cansado ahora Super fucking contento ¿Estás contento, Pipo? Sí ¿Estás contento? Sí Ahí me hice el logo, ahí me hice el... ¿Eso que hay, mira? Sí, ahí chupo Me tiene con el dedo en el culo Y la jeva le hizo choc, 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 choc López, ¿tú qué tal, cómo estás? Dios saludo, López Como le gusta a él todos los temas Ayer me hice el de acostarme a las 3 de la mañana No puedo hacer eso Yo sí, también Muy viejo para eso, ya Yo tuve el mismo... 3 de la mañana me acosté a él Ahorita me quedo en mío, ahorita me quedo en mío para la mañana A las 6 y media se te da una alarma para pegar los carajitos para la escuela No, estás loco, chico Y casi, vaya, casi no los llevo El descanso, el descanso es vital Oye, aprovechando que hoy fue el día que se entregaron los diplomas y los premios en las escuelas Felicidad a mis hijos, a los dos, que sacaron honores Honor Roll los dos Muy orgulloso Qué bueno, que se le dieron a la madre Y felicidad a mi hija también, Elisa, que hoy tuvo la ceremonia del Honor Roll también También, honores Así que la chiquitica, bueno, está en pre-kinder, pero ya la grande, de verdad Qué bueno, compadre Nosotros somos unos locos de la vida, pero educamos bien a nuestros hijos Es importante, compadre Hay que encontrar un balance Alguien tiene que hacer algo importante en la familia, papi Sí, pero a mí me está preocupando A mí me dieron diploma a ella también ¿A ti y a él? Sí, sí Pero me dieron diploma Ya lo que le pusieron las estrellitas en brazos Ya se lee Ya se lee Ya a los 45 años No, a mí eso Mira, el grande ahora dice que quiere ser youtuber Me tiene loco con eso El grande está metido Eso es problema tuyo, papi Está metido completo adentro de esto La grande mía me está diciendo a mí hace años que quiere ser dentista Ella sola Así que El grande me dice, ahora quiero ser youtuber Entonces ahora me pide una cámara Y dice, cómprame una cámara Quiere una cámara Que estudie Que sea youtuber, pero que estudie Sí, yo se lo dije Dice, papi, estudia Que eso no da nada Y se me, ¿y tú? Dígale Sí, pero esto fue un accidente Esto es uno en un millón Yo le he comido a presentar unos cuantos youtubers como yo Que está descachado Porque el otro día estoy hablando con él Le estoy explicándole Mira, papi, tienes que estudiar una profesión Sí, pero hay que ver Hazte algo porque Ser youtuber No vas a hacer nada Y me mira y dice Papá, pero tú eres alguien Sí, sí, sí Pero papá es algo que pasó y ya Pero eso no puede ser Va y no pasa dos veces Pero también hay que ver Porque, tú sabes Cuando ellos ya sean grandes El mundo de youtubers va a ser Otro nivel Va a ser heavy Y ellos van a ser youtubers en inglés O tal vez no O tal vez no O tal vez no Pero un doctor siempre hace un doctor Siempre hace un doctor Siempre hace un doctor Eso es correcto ¿Entiendes? Yo no Yo lo voy a Obviamente yo nunca le voy a cerrar un sueño a mi hijo A mi hijo lo que quiere hacer en la vida Yo lo voy a apoyar siempre ¿Entiendes? Este, pero Pero en el caso ¿Es que la manzana no se cae muy lejos de la mata, papi? Manzana que rueda De a pueblo Pero cuidado Que manzana que rueda Ahí saco mi dicho yo Manzana que rueda Llega a pueblo Llega a pueblo Pero a mi Yo en verdad Como todo padre Yo te gustaría que tu hijo fuera un profesional O sea que tuviesen una carrera profesional Para tener una estabilidad A mi me dicen que quieren ser artista Y yo me doy Pero lo que si me gusta Es que lo veo que tiene pasión Y ahí es donde ya me gana Cuando lo veo que tiene pasión Bueno el otro día Estábamos grabando en tu casa Y me dijo Ven acá Yo estaba grabando Y me dijo Ven acá Cogí el teléfono Y me dijo Te voy a poner a hacer unas cosas Y yo Manda carajo Que me dirige el padre Y me dirige el hijo Me puso a grabar como cuatro videos Y me decía Cuando yo te diga acción Y yo Yo estaba vestido de Raúl Yo estaba vestido de Raúl Porque estamos haciendo unos promos Para la sierra Y él me decía No no sal de la mata Agacha tío Pero mira esto Que me manda el grande Y me manda el chiquito Me manda Pero no le gusta Le gusta Y le gusta Pero bueno Ahí estoy trabajando Con el ARA Me dijo que quería hacer una película Me dice Papá quiero hacer una película Contigo Y quiero actuar Porque los días Lo llevé al teatro E hicimos un par de cositas En el teatro Y me dijo Pero por qué yo no estoy en el teatro Le dije Papi porque esta obra es para grande Y dice Porque tú no escribes una obra para el niño Porque quiero estar en el teatro también Entonces ahí Ah poco a poco Poco a poco Él es tu fotocopia papi Sí Él es tu Literalmente Aquí está Un printer El más chiquitico Es más tranquilo El más chiquitico Es más chiquitico Hacer hermanas de este El más chiquitico Es más negocio Yo creo que lo mismo Va a ser al revés La chiquita va a ser La farandulera La farandulera Y la grande 100% Felicidades Tienen honores Y eso es bueno Y gracias a Lupita también Que Lupita me ayuda mucho Con el tema de las tareas Me ayuda mucho con ellos Yo se lo dije a él Cuando me dio el tema de los honores Yo le escribí Le dije Mi amor gracias Porque el apoyo que tú nos das Es lo que hace Es que brother Lupita hace muchas tareas Con los niños Y te voy a decir una cosa Como mandan tareas Para los chamacos Y mandan proyectos La mujer se mete el día entero Haciendo tareas Menos mal que yo no tengo que lidiar Con ninguna mierda Yo creo que el tema de los honores El tema de los honores Debería mandarle uno a los padres también Porque gran parte Es por el tema de los padres A veces yo estoy aquí trabajando Hasta las 8 de la noche Es el deber de nosotros Lupita los recoge a las 4 de la tarde Y Lupita se mete con ellos Hasta las 7 haciendo tareas Haciendo proyectos Y repasando Les mandan muchas tareas Les mandan tareas Yo sigo mi vendetta En contra de las tareas Y no va a parar Bueno señores Ustedes tienen tareas Si no las han hecho Y es comprar entradas Para ver Memorias de la Sierra Este fin de semana El viernes está casi vendido completo Ya compre entradas Para el sábado Para que nos vean Memorias de la Sierra Va a estar espectacular Este fin de semana Función 23 y 24 Función 23 y 24 Y el día 25 Cae la función número 25 Increíble compadre Y es el día de la muerte de Fidel Que haremos aquí Que haremos algo especial Y después nos va a paladiosas Y después nos va a paladiosas Celebrar Cierre de noviembre Y bueno como ustedes saben Abrimos hasta el 16 de diciembre Una persona que escribió En las redes sociales Un poco molesta Ustedes siempre están en lo mismo Diciendo que última función Última función Nosotros queríamos La última función de nosotros era El 25 No 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 La última era en septiembre Ah no si si Imagínate Ustedes llenaron el teatro El mes entero Es para vos Nosotros no nos vamos a ir Ustedes están Quieren que Si no hubiésemos Estuviesen jodiendo Pero que clase Que clase de comentario Más come mierda Si la gente quiere Seguir comprando tomate Tú vas a seguir Vendiendo tomate Que carajo te pasa a ti Te quiero machete Te quiero Así me gusta Con todos los zapingos Estos que comentan mierda Así es como Ese es el trato Que iba Se acabaron los tomates Tú quieres más tomate Ustedes venden más tomate Con el tomate Y coge el ketchup Para que te lo metas Por culo también Te quiero machete Decimos Que haga este octubre Octubre igual Teníamos una fecha límite Se vendió completo Abrimos noviembre Dijimos Bueno ya al 25 nos vamos Ustedes siguen comprando De hecho preparamos Un party y todo Sí Un party El fin de semana pasado O sea no completo La gente no sabe Cual es el sacrificio De todos nosotros Tener que trabajar Un fin de semana No coger tiempo off Para divertirlos a ustedes Díselo Bien bien Y tienen que dejarse Con ese fucking comentario Tan estúpido Ahí Ahí Y ni siquiera Comprado a ti que seguro Esa persona también Ni siquiera ha ido a ver Lo que es Machete dijo El sacrificio que hacemos Nosotros para entretenerlos Porque ellos se están entreteniendo Pero nosotros estamos trabajando Y nosotros no tenemos Un fin de semana off En tres fucking meses No pero estamos cobrando También caballeros Estamos haciendo dinero No como ambiente tampoco Tampoco es que no estamos Y de gratis Sí pero bueno Estamos ofendiendo Un fanático Ahora tú no te pongas Aparte del fanático No pero ponerme Aparte de los fanáticos No 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 Ponte aparte de tu grupo Y ofendamos a esa pingo Se está haciendo dinero Aquí se ofende en grupo Aquí todos lo hacemos En equipo Bueno lo importante Es que estamos Hasta el 16 de diciembre Esa fecha si es final Porque ya el 17 Ustedes lo saben Lo hemos dicho 20 mil veces Nos vamos de vacaciones Ya compramos las vacaciones Y si nosotros atrasamos Las vacaciones por el teatro Al primo lo matan Entonces tenemos que viajar Obligatoriamente El 17 Fíjate que mi mujer Ha comprado vacaciones A las tres veces Y la ha cambiado Y para esta última Me dijo No saqué seguro Sí Como diciendo Ya para que no me metas A ti si te divorcian Para carajo No es que si lo matan No no me divorcian Pero me dejan medio paralítico Me escribió Me escribió Ronald Que es un miembro del podcast Un miembro Ronald mi socio Bro del caballo Ronald Dice Ronald Dice Ronald Yo estuve el día del estreno Quiero estar el día Que cierre esta temporada Estuve en mi cumpleaños también Y hay muchas personas Que están haciendo eso Que quieren ver Cómo cierra la temporada En comparación a cómo empezó Y es maravilloso Es muy lindo eso Si Vernos La primera vez que nos subimos al teatro Todos nerviosos Todo eso Y vernos ahora Como nos paseamos Ese día Mira Ese día Nos vamos a emocionar Al final Sí Nos vamos a emocionar Bueno está bien bro Felicidades De verdad Yo no sé Yo no sé si me emociono Nos vamos a emocionar Yo no me emociono Cuando están mis hijos De por medio Yo voy a salir de snook Yo lo comprobado ya Yo lo único que me emociona Para que tú veas lo que es la vida Lo único que me emociona a mí Es el tema de mis chamacos Si yo tengo que hablar largo de mis hijos O andan mis hijos por ahí O tengo que Ay Pero si es normal Yo no me emociono un carajo A mí yo sí Me voy a emocionar Porque coño le hemos Ha sido bonito Ha sido lindo Va a ser bonito Pero no es mal ya A cierre de temporada Me voy a emocionar Ah sí yo también Pero igual estoy cansado Ya tengo que irme para mi casa Ya quiero descansar ya Estoy demasiado cansado Mucho 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 Demasiado Es mucho Tú estás muy cansado Pero cada vez que la señora del teatro Te da el cheque Y dice Abrimos o funcione Tú me dices Yo las abro No si no Se abre Se abre No Es como dice machete Capitalista Después dicen que yo Pero como le gusta el dinero El otro día llego al teatro Así Y me llamo Y me dice Ven para acá Estoy aquí En la de eso del teatro En las oficinas del teatro Cuando yo iba allá Me va a el cheque Y dice ¿Quieren que abramos diciembre? Y yo ¿Cómo que hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Ya abrí diciembre Ya abrí diciembre Y nomás te lo estoy diciendo Para que sepa Porque abrí diciembre Pero igual Es como machete Es bonito Es bonito señor Si te están vendiendo Si te están comprando Los tomates Tienes que ser vendido Los tomates Así que nada Nos vemos en el teatro Hasta el 16 de diciembre Gracias por el apoyo Los amamos Esto es gracias a ustedes Señor Esto es un sueño hecho realidad De verdad que ya Nosotros decimos Esto No soñamos Ni en nuestro sueño Nosotros dijimos Estar un mes soldado Sería un sueño hecho realidad Y llevamos ya Vamos para tres meses ya Es una locura Bueno vamos allá señores Este Chucky Cheese La popular cadena De entretenimiento Para chamas Arcades y vainas Que te venden las pizzas Esa como así Si que te Si Chucky Cheese es complicado Chucky Cheese es muy complicado Fíjate Fíjate que El Chucky Cheese El Chucky Cheese Es este Con todo respeto y cariño No Pero está El moco de niño pegado En donde quiere Si Chucky Cheese Es un Mokichí Es un mokichí Bacteria acente Tu sabes que a mis hijos No le gustan Hablando a mis hijos No le gusta Chucky Cheese Y le damos a 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 Chucky Cheese Nada papá Más grata Que yo tengo De Chucky Cheese Se escondió Estaba en high school ¿Te vistieron de ratón? No Yo tenía un maestro Oh Esto empieza Está en high school Y tenía un maestro Yo tenía un maestro Que había Había invertido A este le cogeron el culo En Chucky Cheese El tipo Había invertido En Chucky Cheese Cuando Primero Abrió Chucky Cheese Y perdió el culo Porque Chucky Cheese Filed for bankruptcy Un par de años después Y después cambiaron los dueños Pero anyways Parece que le invirtió Una pila de lana Y la perdió 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 Esa semana No Esa semana Él se apareció A la escuela En Pingao Y alante De todo el aula Se cagó en la madre De Chucky Cheese De los animatronics Se puso a hablar Toda la mierda Que tú te puedes imaginar Después que te dan Un tumbo De miles de dólares Hablaste todos los estudiantes Ahí es donde quiero ir yo Al tema de los animatronics Ok Salió una película Que se llama Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Eso es basado En un juego de Playstation Que se llama Five Nights at Freddy's Security Breach Lo conozco mucho Porque a mis hijos Les gusta jugar ese juego Pero es un juego Para mayores Es decir Es un juego De casi de terror Se trata de un niño Que se queda atrapado En un centro comercial Y los animatrónicos Del lugar Estilo de Chucky Cheese Cobran vida Y quieren matar al niño Y hay un muñeco Que se llama Freddy Que esconde al niño Dentro de él Es decir Le abre como el torso Y le mete al niño Dentro de él Para tratar de salvarlo Pero se vuelve todo Súper loco Y súper creepy Esto es un juego De Playstation Tan popular Que le hicieron una película Y la película salió ahora Y la película está rompiendo Y entonces Aparente y alegadamente Chucky Cheese Ha decidido Casualmente Coincidiendo con este tiempo Retirar todos los animatrónicos De sus tiendas Porque Los chamacos No quieren entrar Porque le tienen miedo Y los animatrónicos De la película Foxy Freddy Chica Todo eso que se dice Así como se llaman Tienen una semejanza Mucho A los animatrónicos De Chucky Cheese Entonces los chamacos Están friqueados Es por una de las razones También De que Aparente y alegadamente McDonald's elimina Al payaso De sus tiendas Porque hay chamacos Mi chamaco más grande No puede ver un payaso Mi chamaco es Yo le tenía miedo A los payasos No mi chamaco No puede ver un payaso Y dice Papá Los payasos son muy creepy A él no le gustan los payasos No yo de Chama También le tenía miedo A los payasos Hay mucha gente Que tienen la misma Sustración con los payasos Y entonces por eso Por eso Quitaron De McDonald's Alegadamente Al Ronald ¿Entiendes? Para que los chamaquitos fueran Y no tuviesen miedo Encontrarse ahí con un payaso Que es verdad Que Ronald estaba creepy Con cojones El payaso de McDonald's Estaba creepy Es uno de los payasos Más creepy que he visto El problema es que era Payaso de los años 70 Para allá de los 60 Sí, sí Es que fue creado En una generación Muy diferente Exacto Que esa gente No le tenían miedo Esa gente Iban a la guerra Y el payaso McDonald's Lo veían como un maricón Y entonces ahora Le quitaron Los animatrónicos A Chucky Cheese Por la película esta Yo lo estoy viendo De una manera positiva ¿Por qué? Papi ¿Tú sabes lo caro Que son los animatrones Que mierda eso Y mantener toda esa mierda Trabajando correctamente Y menos polvo también ¿Ese quitaron Todo eso arriba? Se mierda aguanta Una cantidad de polvo Los bicharracos Eso es carajo Sí Pero bueno Le han quitado una tradición A Chucky Cheese Que Chucky Cheese No pero ahora Le estás jugando en contra Porque la gente Coge miedo La gente piensa Que son los bicharracos Estos de la película Oye hace falta Conseguir un animatronic De eso Ver quién lo está vendiendo En rebaja Sí Y meterlo aquí en el estudio Sí Y ponerlo ahí De ahí detrás De la parte donde Nada más escrito Qué cool Sería cool Comprar un animatronic Sí pero eso es que Eso hay que desempolvarlo Eso debe tener Eso debe tener El COVID todavía Sí Ahí debe haberle El Chikuncubia El virus del Nilo Ahí ébola Esos bichos De todos los virus De entenezamiento Los animatronic Sí han pasado Varias pandemias ahí Sí han pasado Varias pandemias adentro Pero como se van perdiendo Cosas compadre Ya perdimos Dandiver también Aquí en Miami Que era un lugar Que estaba en la 137 Y la 88 Dandiver lo cerraron también Ya se fue El parque Ya no hay Dandiver ya Había otro En la 107 Ajá Y al frente De Fayú 107 por ahí Ya se fue Completo eso también No hay muchos lugares Donde van los chamacos Aquí en el pueblo Este Este es un pueblo Para gente grande Esto es Miami Esto es Pero para hacer cosas Con chamacos No hay mucho Pero esos lugarcitos No A ligar Sí Mucha mamá soltera Yo te digo Porque yo iba mucho Cuando estaba solo Cuando estaba separado Que los chamaquitos Eran chiquiticos Y se te pegaba Mucha mamá soltera Sí López López De los que te piden Los niños prestados Y todo para ir a ligar Ahí Préstame el chame Ahí para ir a ligar No es que yo Hice varias salidas Ahí a chiquichis López Los que iba sin nada López Sí iba sin niños ¿Entiendes? No porque llegar sin niños A chiquichis Es depredador sexual ¿Sabes? No se puede llegar Tiene que llegar con un chama Tiene que pedir un chama Prestado Oye claro Un sobrinito Alguien ahí Sí sí Para llevarlo ahí Pero bueno Nada Machete ¿Qué estás buscando ahí? Algo que no encontrará Encontré Encontré alguno ¿A cuánto están? Encontré uno Que no tiene que ver Es de la familia De characters Que lo están poniendo Como en 1500 dólares Son caros Pero nada Eso es lo que está pasando Señores En otras noticias Un poquito arriba Vamos a animarnos Muchachos Jugamos todos Jugamos todos Que yo estoy cansada Por ustedes No vamos Arriba 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 No dormí un carajo Están todos así Tranquilitos A barrigado A barrigado A barrigado Este mis universos Señores Se fue bancarrota Se canceló Los universos Claro Yo sé por qué Pero se Eso se ha ido Los bancarrota Yo sé por qué Yo sé por qué Se canceló Mis universos Y lo dije aquí Mucho tiempo antes Y la gente me decía Que no Yo me acuerdo Desde que empezaron A meter gorda Desde que empezaron A meter visca Desde que empezaron A meter hombres Vestidos mujer Ahí fue donde se jodieron Yo creo Claro bro No Yo pensaba que tú Venías por otra línea Bueno yo vengo Por la línea Que me dé la gana a mí Y tú coges tu línea Cómo no se va a joder Si eso es un evento Que ha sido por años Que ha sido buscando A la mujer bella Entonces ahora no Que la inteligencia Y no Que la belleza Que la belleza Entonces tú ves ahí Hace poco metieron mujeres Como en 50 años Que podían competir ahí Ya no uno Creo que de Portugal Una cosa es esa Exacto Un tipo Un tipo A ver vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Hagan otro concurso Hagan inclusivo O mis trans Inclusivo Que puede entrar todo Que puede entrar hasta una vaca Que se siente mujer Lo que sea Lo que sea Pero mis universos Cuando lo vayan a cambiar Esto es lo que pasa Empezó a tener Los peores récords de la historia ¿Por qué? Porque ya no era Lo que se había concebido Desde el principio Y por lo que fue famoso La mujer es bella Hay que celebrar La belleza de la mujer No se pongan Que si la mujer No es un pedazo de carne Que si no es un objeto No es un objeto No señores Es un concurso de belleza Si la mujer es bella Hay que admirarla Y aplaudirla Pero si empiezas a meter ahí A cualquiera Todo el mundo podía entrar Al concurso de mis universos No porque Hay que ver La belleza interior La belleza interior El que veía ese interior De que A los concursos de radios X Exactamente A otro tipo de concurso Yo lo que estoy pensando Yo lo que estoy pensando Es que si en este caso Que te ríes Lo que pasó A mi cuenta Yo te iba a decir Apágalo un rato No, no, está bien Pero eso es lo que hace falta ¿Qué pasa a ti? Pues espérate Que por un lado Me dicen que me enciende Y por otro Que me apaga No, no, no Nada de caso Hay una bipolaridad Aquí No, no, no Pero se le hace nada de caso Te vi muy bien Te vi muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dándome un punto de vista El show entero así Soy el hombre más feliz del mundo No hagas caso a nada Lo que diga El simio Que se pasa aquí Tres shows Sin decir un chiste Sería de producción Sería de producción A lo que quiero dar con esto Y lo que el primo Está tratando de decir Llevamos años Llevamos años Levantando a la mujer Y buscando la guardada Y que la mujer sea igual Y ahora mismo En un concurso de belleza Está ganando un hombre Exacto En una competencia de natación Está ganando un hombre Es lo que no entiendo yo Pero no es concurso de belleza Sí Ahí está el nombre Concurso de belleza Pero Miss Universo Miss Universo Es que Lope también encuentra Los hombres bellos Claro Lope también encuentra Los hombres bellos Es que Miss Universo Si fuera un concurso de belleza humana Compite todo el mundo Pero es Miss Universo Mira Pregunta Ajá Pero eso tiene Yo creo que eso tiene que ver Con algunas cosas Que no solamente es la El reguero ese Es el cambio de cultura Y también Si no están Cambio de cultura Sí, el cambio de cultura Los chamacos estos Que están viendo O sea, ese tipo de cosas Como algo raro Como beauty pageant No me cuadra No me cuadra Pero Esos beauty pageants Todos Tienen que depender En ventas De De auspicios Ajá Nadie está comprando Esa mierda Compadre Porque no es relevante Exactamente Exacto No es relevante Para las nuevas generaciones No importa Entonces se creen Que hacerlo relevante Para las nuevas generaciones Es hacer toda la inclusión Esta Y no funcionó Carajo Entonces perdiste La nueva generación Que nunca empatizó contigo Y perdiste la vieja Que era la que estaba ahí Y pa' carajo Y te fuiste del parque Pero nada Señores, esa es la que hay Si usted quiere participar En un concurso de belleza El año que viene Puede ser el ganador Pero yo tengo una buena idea Yo tengo una buena idea Coméntanos Mira Escúchame Escúchame El El certamen ese Es demasiado grande Demasiado, demasiado Demasiado Muchos gastos Hay que reducirlo Ok Reducirlo Hacerlo más minimalista Hacerlo más minimalista Y ese por ejemplo Una Miss Miss No sé Miss Florida Espérate 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 Que el simio soy yo Espérate Espérate Revientalo Revientalo Dejame terminar Dejame terminar Tu menos ropa Menos ropa Menos ropa Menos ropa También menos ropa Con más alcohol Pero también Ahí está ganándome la atención Para que tú veas Por un lado me perdió Mis universos Por otro lado Me está ganando Mis machetes Menos ropa Más party Menos ropa Más party Más alcohol Más jugadera Más tú sabes Eso Eso es lo que yo quiero ver Ya Pero eso es Mijalía Eso pasa Ok Vamos a hacer Mijalía Entonces Eso es Flanía Pero yo Yo pago por ver eso Eso es Flanía Oye Porque nosotros Nos tiramos Mijalía ¿Quién lo va a producir? Machete 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 Ok Entre tú y machete Lo cuadran Ok Mira que llame a la alcalde Que machete Conoce No 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 Llámalo ahí Llámalo ahí Y averigua Si podemos hacer Y lo hacemos Llamando Y lo hacemos en la diosa Esa que se llama Mijalía Hacemos Mijalía Mijalía No lo podemos Ser Mijalía Que la última Mijalía Le entró Batazo Alguien Eso es lo que nos gusta Eso es lo que estamos buscando Es canales Para que se nos pegue Vamos a ser Mijalía En la diosa Déjame llamar Al alcalde Mijalía Yo no voy a participar en nada Nada más que el día del evento Voy y voy para mi casa después Ni voy a mandar un email Ni voy a hablar con ningún patrocinador Ni nada Machete Disclaim es ahora Lo que hay dentro de ustedes Que se sepa desde ahora Mijalía 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 Es en bikini Pero es que Todas las Mijs Se hacen en bikini Si pero no pueden ponerse ropa de noche Ninguna mierda Todo es No 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 Bikinazo Todo es Y el aire acondicionado en la diosa Para abajo Si ropa sexy Ropa sexy Toda ropa sexy No no Bikini Bikini Porque si vamos a buscar Mira estamos en Miami Una ciudad de playa Una ciudad costera Aquí somos famosos porque Por los guotes Por la regata Por la cifarra Entonces no vamos a poner ahora Las mujeres ahí A vestirla completa Con un vestido Porque esto no es mi Nueva York Esto es Mis Mijalías Yo pensé que por ejemplo Como mismo tienen Cada vez que hacen mis universos Las chicas Los trajes tradicionales De sus países Deberíamos también hacer Trajes tradicionales Por ejemplo Una chica debería entrar Disfrazada De una bolsa de perico ¿Entiendes? Una bolsa de perico grande Y ella con la bolsa por el cuero Si vive en Pinecrest Que se aparezca Usted por el real Machete O una tarjeta de crédito ¿Entiendes? Escucha ¿Quién es perico? O una clínica Nosotros Nosotros somos los organizadores De este maravilloso evento ¿Ok? Mira lo que hay que hacer En la parte del certamen de belleza Donde se hacen preguntas De inteligencia Y todo eso Eso es muy aburrido ¡Una mierda! Nadie se quiere espectar eso Lo que vamos a hacer Es poner una mesa de dominó Y se hace Y se echa un dominó Y entonces la que gana el dominó Es la más inteligente Un dominó todo contra todo Todo contra todo O Una sección de anti-chats A ver quién termina para No, esa va A ver quién termina para Entre las reglas Que vamos a tener ahí Entre las disciplinas Vamos a ver Como estamos en Miami Que es una ciudad de París ¿Cuál es la mujer que más aguanta? Hay una competencia muy buena Tequila, tequila Que se queda para al final Van acumulando puntos Hasta que al final ¿Cuál grita más? ¿Cuál grita más? Hablando ¿Entiendes? Sí, sí No gritando Escandalosa, escandalosa ¿Cuál es cuando habla? Entonces Y puede coordinar mejor El movimiento de las manos Y sus gritos Pero la noche favorita mía La noche favorita mía Va a ser La noche gogocera Donde todos salen A bailar Como si fueran gogoceras No, hay otra noche Hay otra noche buena Ah, porque esto es de varias noches Dios Hay otra noche buena Machete Que yo creo que deberíamos También considerar Explorar Como comité ejecutivo De esto Nosotros deberíamos También poner la noche De Halloween Porque Porque la mujer La mujer De Miami Aprovecha Halloween Para encuerarse Y eso es algo Que es típico De nuestra ciudad Tú ves Halloween Allá arriba En todos los estados Y todas las mujeres Andan todo vestidas Aquí en Miami La cogen para los cursadores Entonces Hay que ver también La creatividad A la hora de escoger un traje De representar un carácter Y enseñar el culo Estoy de acuerdo Estamos bien Machete Otra modalidad Es que ¿Cómo le ponemos a esto? Es que como no se había hecho este evento Porque nadie tenía cerebro ¿Cómo le ponemos al evento este? Mujer Mira A mí me pueden dar La entrada VIP Para ir a verlos Mujer Tú eres un juez En la cocina de la diosa En la cocina de la diosa Hay un día Que es un domingo Después que se hace Todo el party Que se llama Mujer que cocina bien Para una resaca Esas son cosas prácticas No de belleza Que como camina en tacones No, no, no Una mujer que te da Un buen azopado Camarones Ahí Para una resaca ¿Entiendes? Y la que a lo mejor Eso que tenga la resaca Punto para ella López ¿Qué tú vas a hacer En este concurso Con esta gente? ¿Firmar? ¿Quiere que firmar? ¿Firmar qué? ¿Firmar qué? ¡Culo! ¡Firmar culo! No No No, para nada Yo voy a ayudar En el vestuario Tú vas a ayudar En el vestuario No, no Vestuarista Nosotros tenemos Nosotros tenemos Ramoncito Sí Yo voy El día No Ramoncito Déjalo ahí Déjalo ahí Ramoncito No hay liability Contigo sí Un momento Machete Vamos a hablar con él Porque esto es Algo serio Esto es un concurso serio Ah, ¿yo no soy serio? No, no, no Esto es un concurso serio Ok, espérate Yo no voy a participar Yo lo estoy diciendo ahora Yo me desconecto 100% Ok, Machete Entonces yo soy el presidente Y tú eres vicepresidente Sí, sí Ustedes ven eso todo Yo voy a participar como público Yo voy a pagar la entrada Si usted pone el ticket Yo voy a pagar la entrada Para sentarme a ver esto Yo quiero verlo como público No, yo te quedo A ti como parte del jurado Yo no quiero participar No quiero tener nada que ver ¿Le ponemos esto Miss parties a Florida? No, no, no Espérate un momentico Espérate un momentico Porque aquí el presidente soy yo ¿Cómo lo ponemos? Miss parties a Florida Eso está Eso me suena muy Miami Beach Ok, ¿cómo lo ponemos? A mí ponme un nombre Que represente Lo que nosotros estamos tratando ahí Ok ¿Mishankle da 20-24? Eh Después el nombre Vamos a pensarlo con Ok, tiene que ser Miss Porque no se admite Tenba Miss Guaricandilla No, no, espérate Espérate, espérate La que me llega ahí con 30 años Miss Guaricandilla La que me llega ahí con 30 años Le decimos Mira, tú Yo les voy a dar una idea Yo les voy a dar una idea De 21 a 27 De 21 a 29 Usted me permite aportarle algo a su empresa Ok Usted lo toma si quiere Ok Esto como alguien que lo está viendo es afuera Por esto este Yo les recomiendo a ustedes En lo que van generando su Su evento, ¿no? Su pageant Empiecen a pedir Como mismo nos mandaron fotos el día de Halloween Las muchachitas al podcast Que empiecen a mandar aspirantes a mis Como se llame el concurso A Mike Arroba LosPichuio.com Y todas las semanas en el podcast Como Como te vas a hacer ahora Cada hora ¿Verdad? Todas las semanas en el podcast Vamos a poner tres fotos Y vamos a hacer una eliminatoria Ya al colito ¿Entiendes? Y vamos ahí escogiendo Hasta que lleguemos a un Un grupo de 12 Se me ocurre una idea Se me ocurre una idea Ahora también les recomiendo Se me ocurre una idea Como presidente Dime jefe Premio Deberíamos nosotros Ok Como se hace en la hora Calaola Pedir una foto A partir de ahora Hasta el evento Ajá Que nos manden las muchachas Ir haciendo una eliminatoria Buena idea Se me ocurre Y se me ocurre dar premio también Entonces las últimas 12 Ajá La hacemos el certamen En un sitio Tenemos que encontrar ¿Qué sitio? Es la diosa No, es la diosa La diosa lo pueden hacer Ok Entonces le dan por ejemplo Les regalan un masaje gratis Anota ahí Anota ahí Anota ahí Anota ahí Ya Concurso de ripiadera Hasta el piso Eso es perreo Eso es perreo Eso es perreo Mira a machete Machete Eso es perreo En tanga Ok Porque si en mis universos No están apreciando La belleza femenina Nosotros si la vamos a apreciar Son unos come mierda Y aquí el que nos venga Con un rabo y una truza Diciendo que se siente mujer Le dan una patata por culo Y lo mandamos para el carajo Aquí si nosotros No estamos en esa comodera de mierda Aquí nosotros valoramos Y le damos el respeto Y el lugar que se merece La mujer La mujer latina La mujer bella Hermosa ¿Entiendes? Porque si ellos quieren Jodernos las tradiciones De admirar la belleza femenina Pararnos a aplaudir A una mujer bella Nosotros No vamos a hacer esas cosas Nosotros si no vamos a entrar en nada Así que aquí si se respeta El voto No, 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 no El voto Necesitamos un pool party Por supuesto Yo tengo la piscina Por eso eres vicepresidente No, no Mi casa no quiero nadie La piscina Yo tengo una casa La piscina Yo conozco a alguien Que tiene una casa En un barrio bueno Que es muy grande No, no, no Yo dije que no voy a participar Yo soy público No, tú no La casa No, no Ni cojones No, te vas de viaje No deja la casa Yo creo que no tienen nada Que ver con esta empresa Que están armando ustedes Mis Pachanga Mis Pachanga Mis Pachanga Mis Pachanga Regístralo Regístralo Machete Machete Mis Pachanga Yo me desvinculo completamente Vamos a hacer el Mis Pachanga Y ese es el nombre de este show Hay que hacer un Maikito y Machete Preparan el Mis Pachanga El concurso Mis Pachanga Hay que hacer un disclaimer Para que la empresa No se vea involucrada En el proyecto este No, no, no La empresa ni Pichifin Ni los Pichigoy No, no, no Esto va por la compañía De Machete Pero usted está loco En la ability Que ponemos en la compañía De carteles No Que mi mujer es medio dueña de eso No importa No importa Me va a reventar el culo Papi, no Ella va a coger su ganancia también Sí, que la compañía carteles A tú ya que hace Los printer o el price Eso Esa es la que va a tener En la ability Para el evento ¿Por qué tú me desprecias? No, no ¿Por qué tú me desprecias? Mi pachanga Y ese Espera de un momento Presentado con marca printing No te metas con mis socios No te metas con mis socios Puedes ser Que hay señores Vamos allá Que mira la hora que hay Todavía no me vendí Un patrocinador Un chichero Machete Me gusta Mi pachanga Mira, tú sabes ¿Quién puede ser Una buena patrocinadora? La tienda de nena.com Por su papi ¿Pero qué pasa? La tienda de nena Va a ser parte del jurado Va a haber un concurso Nena va a ser parte del jurado De mi pachanga Mañana cuando venga Se lo puedes proponer Claro que sí Ok La tienda de nena.com Entra y participa Y busca todas las cositas Que te dan falta Para llevar a tu relación Al próximo nivel Abrete el placer En la tienda de nena.com Y también me escrito Por Ardental Studio Oye, si quieres tener Un diseño de sonrisa Perfecto Y si piensas participar En mis pachanga Tienes que tener Una sonrisa bella Y natural No queremos ahí Ninguna con diente Cocodrilo Porque nosotros somos así Señores En Ardental Studio Te hacen tu diseño De sonrisa natural Ahí está la doctora Vivian y Enrique Que se han especializado Durante años En hacer un diseño De sonrisa Que luzca natural Como si tus dientes Hubiesen sido perfectos De siempre De toda la vida Así que tienen dos localidades Están esperando tu llamada Llámalos a Cooper City La de Cooper City El teléfono es el 954-233-0707 Y la de Miami El teléfono es el 305-922-2262 Más chévere también Para nuestros amigos De Two Mode Cuéntanos Oye, si tienes un problema Que ha quedado todo mío Te espantas Un Sleep Soundly Los gomis esos De Two Mode.com Y te van a Te van a aterrizar Así como un avioncito Suavecito Y te vas a caer Súper, súper dormido Por la mañana Te despiertas Como si tuvieras Dormido 14 horas seguidas Me gustan los productos De Two Mode.com Lo estamos anunciando Hace mucho tiempo aquí El Roland Es una barbaridad Es más Esta Esta navidad Hazle un regalito A alguien Mándale un paquetico De Sleep Soundly De los gomis A alguien que no duerma Un tío La tía Tu madre Tu padre Mándaselo para allá Y si tienes dolor También Cómprale el par De Roland Mándaselo también Comprale ahora Usa el código PICHI15 Y te van a dar 15% De todo tu compra Aprovecha ahora Two Mode.com Bueno y bien Somos los PICHIBOY Tenemos una invitada Muy especial Una persona que es Amiga nuestra Amiga de la casa Y también ahora Estaremos compartiendo Cuartico Vamos a estar compartiendo Si no Vamos a estar compartiendo Teatro Pero en este caso Estaremos compartiendo Casa Porque estarán Estrenando Este próximo sábado En el Teatro Trade Su nueva obra Que se llama Una semana Nada más Señores y señores Somos los PICHIBOY Rachel Cruz Bienvenida Bienvenida Welcome Rachel Ahora me quedo Cocoría con lo de Compartir el Cuartico No te puedes imaginar Como me quedo yo Oye hay que dejar claro Que la obra se llama Una semana nada más Pero no es la intención La intención es que Una temporada Coño completo Que la obra esté completa ahí La intención es que Que siga Que siga por mucho tiempo Rachel Estrenan Este Este sábado A qué hora Estrenan después De Memoria de la Sierra O sea Hacemos Memoria de la Sierra Se acaba Memoria de la Sierra Y empiezan ustedes Con una segunda función Hacen Memoria de la Sierra La gente va Arregla el tiquecito Del parking Y se quedan Para las diez y media Quedarse con el Perfecto Oye es tremenda opción Vas a ver Memoria de la Sierra Este sábado Termina Memoria de la Sierra Vas a la barra Te tomas un traguito Compras los tiques Y entraste otra vez Y ves otra obra de teatro Un maratón Para los teatreros Si eres una persona Que te gusta el teatro Y vas al teatro Este fin de semana Y estás ya viendo Nosotros Memoria de la Sierra Mira si no te reíte Memoria de la Sierra Vas a comprar el tique Para la obra de esta gente Y te ríes Ya por lo menos vas a reír Tengo una la voz Exacto Hay dos chances De pasarla bien Claro mira Las posibilidades aumentan Aumentan las posibilidades De que la pase bien Si en Memoria de la Sierra No te ríes Pues bueno ya entras a No hay mucha gente Se han quejado Que con el final de Memoria de la Sierra Es muy emotivo Y lloran Y se sienten así Con el pecho estrujadito Bueno si te quieres Para la casa ya Con una alegría Un poco más grande Tú sal un momentico Compras tu tequila Para el show de Rachel Para la obra Rachel Y se quedan ahí Y la ven No es una obra muy divertida Seriamente Como texto Como tal Es una obra francesa Que ha sido éxito HPEGATO un poquito el micrófono Ha sido éxito en Argentina En España Ok Ahí está bien Ahí está bien Sí Y ha funcionado muchísimo En muchas partes del mundo Yusnel tiene esa posibilidad De encontrar textos Que la verdad Él siente que puedan funcionar Los aplatan a Miami Los adapta Y hemos tenido mucha suerte En todas las cosas que hemos hecho Sobre todo Ahí en la casita del Teatro Trel Que nos acoge siempre también Entonces Nosotros nos hemos divertido Mucho haciéndola Yo sé que eso No garantiza nada Pero es muy importante Cuando el proceso Es tan divertido Nosotros tenemos Esa sensación de decir Dios mío Ojalá que la gente Reciba como público Lo bien que nosotros Lo hemos pasado creándola Tú sabes Yo creo que a ustedes Les pasó eso un poco Que se estaban divirtiendo mucho Y decían Ojalá que la gente Encuentre esto Cuando lo estrenemos Y ha sido un proceso Muy corto Porque la verdad Tú sabes que el proceso Teatral tiene que ser corto Por cuestiones de tiempo Y de estadística Pero ya la tenemos Es increíble Y espero que la verdad El sábado La gente esté ahí Pasándola súper bien ¿Cuál es el elenco Rachel? ¿Quiénes van a actuar Además de ti? Bueno El director de la obra Es Yusnel Suárez Y se va a estrenar Como actor En una obra grande Él ha hecho un microteatro Se está repitiendo Se está repitiendo la historia Nosotros hicimos lo mismo Sí Nos estrenamos Nos estrenamos Como directoras Actores Y para carajo Es que yo creo Que cuando uno se involucra En un proyecto Como el caso de ustedes Como el caso de Yusnel Llega un punto En el que nadie sabe Mejor que ustedes Que es lo que quieren Exactamente Y eso le pasó Mucho a Yusnel Teníamos muy poco tiempo Y de pronto Yo le dije Yusnel ¿Por qué no lo haces tú? Si tú lo tienes tan claro O sea Yo sé que es duro Yo sé que es complicado Yo sé que es otra cosa Pero inténtalo Si ya tú lo has hecho Yo creo que puede funcionar Entonces está Yusnel Está Fran Eusquiza Es un actor increíble También Con unas capacidades Maravillosas Y nos está codirigiendo Para estar afuera Susana Pérez Así que imagínate tú Esto es un éxito Ya esto cogió otra cosa Esto es un éxito Están armados Están armados Qué cool No, no, no Una locura Una locura Porque trabajar con Susana Es un guau Pero que te dirija Sí Experiencia No, no, no O sea Para mí eso es Eso ha sido un regalo Yo los vi a ustedes En Papá Frito Y me gustó mucho Me gustó mucho La pasé muy bien Papá Frito fue una obra Que creció mucho Y que a la gente Le gustó mucho Tuvimos que hacer Varias temporadas Y yo creo que a esta obra Le puede pasar lo mismo Con suerte La verdad Ha sido un proceso increíble Estábamos muy felices Espero que la gente vaya Eso que dijiste ahorita Nosotros Entendemos Porque es primera vez Que hacemos teatro Pero cuando la estábamos creando Sentimos eso mismo Nosotros nos reíamos tanto Y nos divertíamos Y nosotros decíamos En una gran posibilidad O sea Sin nunca haberlo hecho Pero decíamos Hay una gran posibilidad Que si nosotros Nos estamos divirtiendo tanto La gente lo haga Después que lo hacemos Y nos seguimos divirtiendo Hay una gran posibilidad De que la gente se divierta Nosotros sin hacer teatro Siempre teníamos una Nosotros teníamos siempre Una regla En nuestra compañía Que nosotros decíamos Si nos divierte a nosotros Lo hacemos Porque la cosa también Es divertirte Tú no puedes divertir a alguien Si no te estás divirtiendo tú Sí, sí, claro Y entonces eso Si tú lo sientes Eso si tú lo sientes Desde el principio Desde los ensayos Tú dices Esto puede funcionar En realidad el teatro es terrible Porque hasta que no lo presentas Total Llega un momento Donde te pierdes Exacto Y donde tú olvidas Esa primera impresión Que te dio leer el texto O crear el texto Y de pronto estás Como nosotros ahora En un espacio Donde dices Ahora yo no sé Si esto es cómico Si no es cómico Si esto está bueno Si no está bueno Me pasó ¿Dónde se van a reír? ¿Dónde no? Y empiezas a sentir Ese susto Cuando Mientras más vas ensayando Y más la vas pasando Claro Más te enfría Exacto Y tú vas a decir Nada Si está bueno El texto es la primera vez Te causas risa Y la pasas bien Pero ya cuando ya lo haces En la etapa de montaje O incluso en el preestreno Etcétera Tú dices Bueno ya Pero cómo es reaccionar Es que lo vas desmenuzando Esos humanos Cómo reaccionarán Exactamente Tendrán la misma visión Que tuvimos nosotros A la hora de escribir este chiste Exactamente Pero está bien ¿De qué se trata la obra? ¿Puedes contarle un poco Más o menos cómo va la historia? A grosso modo Básicamente es una pareja Que lleva unos cuatro meses Somos Yusnel Suárez y yo Sofía y Pablo Y él está loco por salir de ella Él no puede lidiar con ella No sabe cómo hacerlo Y le pide a su mejor amigo Que entre en la casa Para intentar romper Esa dinámica Porque él no puede hacerlo Lo que ocurre ahí En ese pedido Es inverosímil Es muy simpático Porque yo siento Que la obra Hay un momento Donde el público Tiene una complicidad Con ellos Y me aparta a mí Y yo creo que eso Es muy divertido Nunca había estado Dentro de una obra Donde el público Formaba parte de la historia O sea te dan ganas El público Le van a dar ganas De decir Oye míralo ahí Pasa esto Pasa aquello Y yo creo que eso Es muy rico Porque la gente Como que se involucra Mucho con la historia Y ocurren cosas Muy simpáticas Muy inesperadas Que va a hacer Que la gente Esté como un poquito Atento todo el tiempo Alerta Yo creo que puede ser Increíble la verdad Super cool La historia está buena Es muy simpática Y tiene el toque ese También de nosotros Acá en Miami Como tú dijiste Yusnel Que hace un muy buen Trabajo dirigiendo He visto cosas que él hace Adaptó la obra A la ciudad Entonces me imagino Que ya van a tener Cositas Nuestras No van a faltar Los chistes Miameros Claro Los guiños A nuestros artistas Ok Nuestras frases Nuestras palabras Tú sabes Todo nuestro Y una adaptación Totalmente Respetando el guión Me imagino Pero que tienes que Dar unos toques ahí Para ponerla Si la verdad Tratamos siempre De que sea lo más General posible Porque vienen venezolanos Vienes colombianos Pero la verdad Es que siempre Se va a sentir Ese toque De cubano Y de Miami Que tenemos nosotros ¿Qué es lo más Extraordinario De ser dirigido O sea Co-dirigido Por Susana Pérez ¿Qué es lo que más Así cuando No te hay un punto Donde tú dices Mierda Esta Susana Pérez La que me está mirando Bueno Esta pregunta Para mí Es especial Porque yo no soy Una actriz regular Que conoce a Susana Por a lo mejor Los trabajos Yo soy actriz Por Susana Pérez Yo siempre que tengo Una oportunidad Lo digo A mí me influenció Muchísimo En mi etapa De estudiante Y el primer monólogo Que yo hice El primer El primer acercamiento Que yo tuve Sobre la actuación De hecho A veces Yo digo texto Y le digo Susana ¿Tú no crees Que yo digo esto Así por ti? O sea Estoy muy influenciada Por su mecanismo Por su decir Ok Entonces Cuando la vida Me dio la posibilidad De trabajar con ella Trabajé con ella En clínicas De cirugía cosmética Trabajé con ella En otras obras De teatro Papá Fritos También Estuvo Estuvo haciendo Un pequeño personaje Yo sentí que Estaba realizada Tú sabes Yo dije Dios mío Ya se me dio Trabajando con tu ídolo No, no, no Es increíble Además mi amiga Porque ya habíamos creado Una amistad Antes de trabajar Etcétera Y entonces ahora Cuando Yusner Necesita un ojo afuera Porque por supuesto Es imposible Dirigirse desde adentro Es difícil Necesitamos a alguien afuera Y convocamos a Susana Yo dije Sea ya Ya porque es que Una cosa es actuar Con una actriz Y otra cosa es que esa actriz Te dé su visión Y que desde afuera Te guíe Por el camino Que tú sabes Que a ti te interesa Que ella te guíe También Porque a veces Te dirige gente Que tú dices Ok, sí Pero no lo veo tan así O no se parece A lo que a mí me gusta Pero que Susana Esté abajo Una persona Que te ha influenciado Tanto, claro Tú vas a decir Todo lo que ella te diga Va a ser la biblia Pero además El historial de Susana Como actriz de teatro El historial de Susana Como artista En sentido general Para nosotros Es impresionante Ayer estábamos ahí Haciendo ese pase general Por primera vez Y estaba abajo Y nos estaba dando Yo creo Porque además Una mujer tan humilde Con todo lo que sabe Tan respetuosa A todos Que a veces yo le digo Su Tú sabes Dime lo que tú quieras No pasa nada Tú disparas Ya te dice Yo creo que tal vez No, 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 no Si tú Te pudieras Virar Es muy linda Es muy linda Para mí es El pollo del arroz con pollo Sí, sí, sí La verdad Una experiencia increíble Susana es patrimonio nacional ya Sí Susana Hay que cuidarla Esta obra va a estar Todos los sábados Después de Memorias de la Sierra Eso Se acaba Memorias de la Sierra Y empieza Una semana nada más Una semana nada más Se llama así la obra Pero no va a estar una semana nada más Va a ser un poco más de tiempo Los tickets los compran En teatrotrail.com Correcto Teatrotrail.com Y por ahora Todos los sábados Diez y media En el Teatrotrail Justo después de Memorias de la Sierra Esperamos que a lo mejor Se abra otro día Pero por ahora Sábados diez y media Ok Y las personas igual Que están ahí Pueden ir en la taquilla En taquilla Exacto En taquilla se puede comprar siempre Claro que sí Si usted va a comprar ahora Por ejemplo Usted va a comprar Memorias de la Sierra Y dice Ay ponme ahí también Una semana nada más Cuando termina Tiene los dos tickets Ya garantiza asiento Exacto Termina, te levanta Busca un mojito Va al baño Las margaritas del Teatro 3 Son increíbles Sí, sí Hacen buenas margaritas ahí Que sí Para hacer una barra Rápido ahí Tienen buenas margaras ahí Y buenos pequeños también Y buenos pequeños Gordito Sí Nada Rachel Mucha mierda Como dicen ustedes Los del teatro Y ustedes Es que yo no me da Mucho popó Me describías ayer Qué lindo Qué tierno Es que a mí me da cosa Recomendarle mierda a la gente No, pero es así Si vamos a entrar en el mundo del teatro Hay que entrar con todas las culturas Sí O sea Esto es una frase milenaria No vamos a venir nosotros ahora Y decir Mucho popó No, no, no El otro día Cuando anunciamos que estábamos hasta diciembre Con Memoria de la Sierra Alguien comenta en Instagram Que Oye, mucha mierda Y le comenta uno atrás Más mierda eres tú Y se empezaron a afagar Yo tengo un cuento de eso Que cuando Daisy Balmajo Va a estrenar su show de televisión Yo le pongo mucha mierda Pero ella sabe Ella entiende Y lo que me cayó arriba Fue un 20 de mayo Sí, sí, sí La gente Pero qué falta Tuve que quitarlo No vas a ofender así a la grande Y se va a bajar Gente de Telemundo me decía ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le has comentado eso? Que señores Por Dios, perdónenme Ha sido con toda la buena intención del mundo Como break the leg Exacto Señores, en el mundo del teatro Desear mucha mierda Es desearle buena suerte O sea, es mucha suerte Tú ya sabes la historia ¿Y sabes la historia? La de los caballos Bueno, sí, el caballo Mientras más caca había En el pavimento Al camino Al teatro Era que más personas Estaban yendo Entonces Si había mucha mierda Entonces hay que haber mucho público O más caballo también Si nos ponemos a analizar la frase Va y eran más caballos Los que estaban yendo a la hora Porque la gente no se cagaba En la calle No Y un mismo caballo Podía cagar más de dos veces Eso puede aplicar Por ejemplo, para el divo Ese era el transporte ¿Para qué conversación de mierda? Para Eduardo Antonio Que pasa su show en caballo Y esas cosas, ¿entiendes? Pero no sé Yo sigo sin entenderlo A mí me ha gustado la frase Yo siempre digo Buena suerte Mucha mierda Pero buena suerte Me enfoco más ahí No, yo mucha mierda Si estás en el mundo del teatro Y no sabes que es mucha mierda Vete del teatro Yo públicamente No lo pusiera nunca a nadie Es mucha mierda Bueno, en las redes Hay que poner el hueco Un aferisco Porque te vetean Entonces al final Esa es el problema Te cogen y te atacan Que te atacan Ah, pichiboy Envidioso tú Con la obra de mierda Esto sí es teatro Mucha mierda es tu obra Mucha mierda es tu obra Aquí está dirigiendo Susana Pérez No pongas mierda Bueno, ponme buena suerte No importa Igual le va a salir bien Igual le va a salir bien Y señores Ustedes que nos han apoyado tanto Ya han apoyado tanto El proyecto Memorias de la Sierra Ahí mismitico Tenemos otro proyecto más Hecho por cubanos Hecho por artistas cubanos Grandes artistas De nuestro patio Que mucha gente Se empeñan siempre en decir Y en crear campañas De que no Que los artistas en Miami Se están muriendo de hambre Que los cubanos Eso es mentira Nosotros lo hemos demostrado Con Memorias de la Sierra Y ustedes lo han demostrado Con el apoyo que nos han dado A través de estas 22 funciones Que hemos hecho Y ahora empieza otro proyecto En el trade Como mismo les recomendamos Hace una semana atrás Que fueran a ver a nuestro amigo Mijaín Muscay También les recomendamos Que vayan a ver este trabajo Porque además de ser amigos nuestros Son gente buena Gente talentosa Gente que está haciendo cosas Para elevar nuestra cultura Elevar a nuestra gente Y mientras más Hagan esto Más los alejamos OnlyFans Y de TikTok Así que es bueno Es bueno ayudarlo Es bueno ayudarlo Y que estemos apoyando Entre todos Así que si sabes Bajar Memoria de la Sierra Bríncate Y vete a ver Una semana nada más Y si ya nos viste a nosotros Ya pasa por el trade Que ya tú sabes Que el trade se pasa bien En un ambiente Súper dinámico Súper bueno Y vas y ves La obra de Rachel Yusnel ¿Cómo están los muchachos? Y Fránsito ¿Más que hay algo más que decir? Mucha mierda Mucha mierda Para mis colegas Para mi gente Mucha mierda De verdad Va a ser un éxito De verdad ¿Tú redes sociales? ¿Tú redes sociales? Rachel Cruz Rachel Cruz ¿Y dónde pueden comprar las entradas de nuevo? Teatrotrail.com Sábado 10 y media Muchas gracias Rachel Mucha mierda Entonces Más que hace Mucha mierda Mucha mierda Que se viene ese teatro Ojalá que estén ahí En el mismo tiempo Que hemos durado nosotros Y más Señores apoyen Tenemos que apoyar a nuestra gente Vayan a ver a Rachel En el Teatro Trail En su nueva obra Una semana Nada más Señoras y señores Este podcast trae usted A nuestros amigos De la Diosa Taquería En Miami Lake Y también en la calle 8 Si la quieres pasar Espectacular Pasa por allá Y vas a comer Delicioso Tremendos tragos Tremendos tragos Tremendas margaritas Las vas a pasar Súper súper cool Pasa por la Diosa Taquería También maquitos Por The Mark Spa Oye The Mark Spa Eso está en la 8 Y la 145 145.10 Y la 8 Aquí en Miami En el Southwest de Miami Señores si a usted le gusta Darse un masaje Relajarse The Mark Spa Es tremenda opción Está aquí cerca No te tienes que ir lejos A veces De todos esos spas Que están bonitos Que están buenos Están en brícolas En la playa No, no Aquí lo tenemos aquí En la 145 Y la 8 Nosotros fuimos Nos hicimos un masaje Y de verdad Que la experiencia Fue maravillosa Pero a la cocaína El azúcar El azúcar para los mocos Como se le puede llamar Por afuera El cristalizador El cristalizador De tabique El entumecedor De garganta Sí Oye hablando de eso Hay un video Dando vuelta por ahí Aparente alegadamente De Ailín Que estaba haciendo Como un live Y tenía Rastros ¿De qué Ailín La más viral? No, Michael La vecina Ailín La vecina de López De Mangovil Más que qué Ailín Bro, de verdad Qué Ailín A ver Mencióname una Ailín Que tú conozcas Que Pero Pero te lo estoy diciendo Porque Para el público Que a lo mejor No sabe quién es A lo mejor tú dices Ailín Y dices Ailín la más viral Tienes que decirlo completo Alejandro Estás fallando tú en eso Hay que decirlo brutoproof Es una frase que tú Maquito no está Echada a la frándula Sí, sí Ailín la más viral Ahora sí Ahora sí Hazlo como lo hacen En Univision Ailín la más viral Ailín la más viral Se ve un video Donde tenía la naricita Con un polvito blanquito ahí Se ve que Ella como que Se limpa Y de repente Tiene unos cambios ahí Entonces Dicen ahora La están criticando De que se estaba dando Unos pases Un leñazo normal Dice que se dio un trastazo Le dio un leñazo Y salió en cámara Parece Alegadamente 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 Puede decir otra cosa Puede decir una dona Que se estaba comiendo Claro A las mujeres Se debe echar mucho polvo Pero polvo blanco Sí Claro A beneficio de la duda Ailín la más viral Hablemos de Lo que pasó En la Casa Blanca Del presidente De los Estados Unidos De América Y en Pensilvania Avenida Y porque Puede ser una Casa Blanca Cualquiera Cualquiera Donde se encontraron Esta bolsa De cocaína ¿Qué pasó? 1670 1670 Pensilvania Venía La dirección Lo tenemos claro ¿En qué salón Se encontró esto? Se encontró En uno de los salones De servicios secretos Especialmente En el ala oeste En un locker room Que tenía el número 52 Número 50 Es casualidad Que cuando yo pedía Perico Yo ya más decía Estamos en cuenta ¿Cuánto costaron 50 ahora? 65 por lo menos Así es como se mide La inflación En la calle Perico Perico siempre sube Entonces donde estaba En el locker Número 50 Y no saben de quién es El dueño Era medio gramo En el 50 En el 50 En el 50 Estaba el Perico En el 50 En el 50 En el 50 Estaba el Perico En el 50 En el 50 En el 50 Estaba el Perico En el 50 En el 50 En el 50 Estaba el Perico Esto hace mucho así Sí Es decir El vacilón de la mañana 1906 2006 Tú pediste energía Y yo te he dado energía Pero no Es verdad No, no Porque ahora tú eres un bipolar Tú pediste energía Y te estoy dando energía Sí, pero bueno Madre, no tanta Entonces En el 50 Estaba el Perico En el 50 En el 50 En el 50 Estaba el Perico Ok Lope, ready Porque vengo con más coros Hoy serás un show De coros Entonces No saben O sea No han dado a saber Quién es el dueño Del Perico Pero Alguien tiene que ser El dueño del 50 Exactamente Dale, Mike ¿El dueño de qué? Del 50 En el 50 En el 50 En el 50 Estaba el Perico Ay, Dios mío Ya solamente Tengo que lidiar con Lope Con Machete Que da las puertas abiertas Tengo que lidiar con este También sus canciones No, ya A él dormí bastante Sí, a él dormí Se nota Se nota Se nota Que tú tienes buena noche A él me tire Como las nubes de la noche Se nota Que tienes buena noche Bueno, entonces mira Estoy Maikito Cantor Yo pienso que Que hay una gran Porque sigue detrás De todo esto Y yo pienso que El que está El que está El que está Y eso soy yo Especulando Investigando De quién era el Perico Es el dueño del Perico No, obviamente Hubo una historia En los Estados Unidos Sobre un agente De la CIA Que lo mandaron Un agente del FBI Que lo mandaron Investigar Quién era Un infiltrado Dentro del FBI Y era el mismo Es decir Te voy a asignar Oye, más falta Que tú descubras Maikito Que es el infiltrado Aquí adentro del FBI Y él era el infiltrado Y tú sabes Cuánto se demoraron Para encontrarlo Para darse cuenta 50 años Eso no es una película Sí, sí Eso es una película Eso es una película Pero al final del día Pero mira a este tipo Que cosa más estúpida Que se mete Lo ponen a investigar Y se meten 50 años Para que se den cuenta Que este tipo Espérate ¿El qué? ¿Cuánto se mete? Anda pingando En el 50 En el 50 En el 50 Estaba el perico En el 50 En el 50 En el 50 Estaba el perico Ok Eh Próxima noticia Así no se va a poder trabajar A cada vez que se diga Ese número aquí En este show Va a saltar El ¿Sabes? Porque es como Inteligencia artificial Sí, sobre todo Inteligencia artificial Es lo único que hace falta En este show Es inteligencia artificial Señoras y señores Miami Clínica Research Te ayuda a ganarte un dinerito Si quieres ganarte una estudia Para este fin de semana Y pasarla bien Ir al teatro Mira, si quieres En Memoria de la Sierra O la obra de Rachel Cruz Una semana nada más Que se llama Que se estrena Este próximo sábado En el trail Bueno, te hace falta un billetico Pasa por Miami Clínica Research Al uno de estos estudios Y vas a poder recibir Un dinerito Llama al 786-418-4606 786-418-4606 Y participa en los estudios Tienen estudios de COVID Tienen estudios del hígado graso Tienen estudios de hipertensión También tienen estudios Para personas jóvenes Niños Y estudios para personas No sé, de 50 años En el 50 En el 50 En el 50 Estaba el perico En el 50 En el 50 En el 50 Estaba el perico Y también por Blas y Pizzería Señores Blas y Pizzería Si usted está por el área de Tampa Y le gusta la pizza cubana Usted tiene que visitar Nuestros amigos de Blas y Pizzería Blas y Pizzería Tiene la mejor pizza cubana De toda la costa del Golfo Así que No te la pierdas Si te gusta la pizza cubana Andas por ahí Ya sea que vivas ahí O de pasada Pasa por nuestros amigos De Blas y Pizzería Tienen dos localidades Una en la 4311 Y la Westwater Avenue Y la otra en la 6501 Y la Hillsborough Señoras y señores Entonces El Dolphin Mall Estará protegido Este Viernes Negro Con toda la policía De la ciudad Está diciendo De que Habrán una cantidad De policías Extraordinariamente Grandes Comparado con años anteriores Para proteger la seguridad Del mall No solamente de los robos Y de los pillos Sino que también De ataques Posibles ataques terroristas En nuestro Dolphin Mall La compañía Simon Que es dueña De muchos malls En los Estados Unidos De América ¿Cuántos malls tiene? Tienen un pingal Inclusivamente El querido y adorado Dolphin Mall Está anunciando Que va a enviar Un grupo Como de 50 oficiales Para proteger El mall López No te hagan Un limbro Está Está todo Ahorabito El tipo está Ahorabito Está hablando Ha tirado Ha tirado Más cambios Que Ailín La más viral Venga tú te estás dando Tú tienes La ganta No No Ha tirado Más cambios Que Ailín La más viral Y luego Ahorita empieza A tomar cerveza Como un animal Crece ya Que un niño Tiene 50 años En las costillas ¿Cuántos años? En el 50 En el 50 En el 50 Está el perico En el 50 En el 50 En el 50 Está el perico Ya no vas a hablar Ya voy a hacer Un bote de silencio De todas formas Queda 4 minutos El show Lo que queda aquí Entonces Eso es tanto de mierda Que ellos tienen que anunciar Eso Porque para todo el mundo En pánico Es que la gente Está en pánico O sea ¿Cómo tú le vas a decir A esta gente Que le van a mandar 50 oficiales En el 50 En el 50 En el 50 Está el perico No tiene No tiene O sea Yo no Yo no quiero Si vas a decir 50 por gusto ¿Entiendes? En el 50 En el 50 En el 50 Está el perico Ok Me voy a perder de aquí 49 más 1 49 más 1 año Me voy a perder de aquí Pero ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Ponen a todo el mundo En pánico Tú sabes lo que yo hacía antes O sea Yo me voy a sentir Safe Seguro No Me voy a paniquear Brother Tú sabes lo que hacía antes Cuando tenía tiempo libre Cuando no era padre Que era un juvenazo Que trabajaba en 41 Que sabes Mi vida se resolvía Con nada Yo estaba Tenía mucho tiempo libre O sea La vida era más simple Dos viajes en el Corolla Y todo eso Sí, sí, sí La vida era mucho más simple La vida era mucho más simple A veces En Viernes Negro O incluso En Christmas Eve Christmas Eve Yo me iba Yo vía muy cerca Y vivíamos en Montagote Y vivíamos en Doral Yo vía muy cerca El Doffin Mall Y yo vía para el Doffin Mall A comprarme algo ¿Verdad? Compraba algo Entonces aprovechaba Que estaba en el parqueo Y ponía la marcha atrás Pero no me voy Me quedaba en trocar ¿Entiendes? Con la luz En la marcha atrás En un parqueo Justo ahí Se quita y adelante Y la línea de garro Que se formaba De gente Y yo con la marcha atrás Vendía ¡Qué puta! Hay que ser muy hijo puta Para decir Y tienes mucho tiempo libre Y después al final Lo que terminaba haciendo Era cogía Apagaba el carro Y me bajaba Y siempre ¡Come mierda! ¡Sí, ya! Este es muy cómico Muy cómico De la cienosa gracia Y el Doffin Mall Y la línea de 50 carros En el 50 En el 50 En el 50 Está el perico En el 50 En el 50 En el 50 Está el perico Si quieres regalar algo bueno En estas navidades Pasamos por Royal Motors En Miami Y compra un carro Ya sea nuevo o de uso En la casa del Zero Dawn Están en unos programas Que si usted Tiene todos sus papeles En Golden Tiene todas las cosas Que necesita Para comprarse el carrito Lo puede comprar Con Zero Dawn Sin dar ni siquiera Un dólar Sale manejando Un carrito En Royal Motors Pasa por allá 790 Y también Por nuestros amigos De Piajas Inc Hoy en Piajas Inc Ahí está nuestro amigo Víctor García Si estás pensando Hacerte un tatuaje Yo te recomiendo Que pases por Piajas Inc Donde yo y el primo Nos tatuamos Y te lo recomendamos 100% Ahí está Víctor García Y todo su equipo Todos los muchachos Que trabajan en Piajas Inc Son tremendos artistas Síguelos Síguelos en las redes sociales Piajas Inc Víctor García Para que tú veas Todos los artistas Que trabajan ahí Haz tu cita Y hazte un tatuaje Que valga la pena Con nuestros amigos De Piajas Inc También Tienen planes De financiamiento Así que si estás pensando Un tatuaje Pasa por Piajas Inc López Y por nuestros amigos De Closet Diteos Nuestros amigos De Closet Diteos Si quieres Si quieres Adornar tu closet Si lo quieres poner bonito O si quieres hacer Una Una pared Espectacular Con tu televisor De 80 pulgadas Y impresionar A toda esta gente Que vienen ahora A Crismas A tu casa Pues Closet Diteos Está para ti Visítalos ahí En Instagram Y contáctalos Que esa gente Esa gente Lo que tienen ahí Es maravilla Que bien Que bien Que bonito Que lindo comercial Si pero para donde Búscala donde No Instagram Él no está prestando atención Te está dando cuenta Te está dando cuenta Que lindo Eso es la edad que tiene Me emociona Cuando haces bien tu trabajo Siento que He hecho un gran trabajo Cuando tú me vas a traer A mí un diploma de honor Tienes que traerme Un diploma de honor Estar orgulloso de ti Como de mis hijos Bueno Última noticia Señora Antes de irnos Es el segmento Que más odio Es el segmento Que menos disfruto En este podcast Pero hay que hacerlo Por lo menos Una vez a la semana Porque si no No recibimos el cheque Del gobierno Que nos mandan Por darle empleo En Somos los Pichibois Mundo López Y Mundo López Es traído Por Memorias de la Sierra Entra a Memorias de la Sierra Y compra tus entradas Nos quedan solamente Dos o tres funciones Este mes Y seis funciones El mes que viene Y se acabó Memorias de la Sierra Por lo menos Por esta primera temporada Porque definitivamente Es muy probable Que regresemos El año que viene A seguirlos haciendo reír En el Teatro Trail Que lleva más de 50 años En la camionando En el 50 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 Está el perico En el 50 En el 50 En el 50 Está el perico Tú sabes que va a terminar pasando Que van a haber personas Que van a pasar el día entero Y cantando la puta canción Tú vas a ver Me van a escribir Ah que se jodan Los odio Estoy cantando la canción Del perico Pues en el día de hoy Traemos que La NASA La NASA Está Está haciendo un sorteo La NASA La N-A-S-A ¿Cuál NASA? Pero explícame En la sigla ¿Qué quiere decir la sigla? National Space Space con A Agency Agency Sí, no Yo sé que es algo de National Aerospace Agency Pues la NASA No jodas más La NASA Está 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 repartiendo Está haciendo Está haciendo Un ¿Cómo lo diríamos? En estas crismas Si no porque me desviaste En estas crismas ¿Cuál es tan borcita? Que ahora me quiero componer Yo también quiero componer Yo también quiero componer Yo también quiero componer Yo también quiero componer es lo que está en la noticia pero te dijo a ti mira la bandera está mejor yo tengo ese cerro entonces esta canción esta canción es inspirada en lópez ok se llama la nasa es como se llama la la nasa es la nasa pues la nasa está haciendo una había un tipo flotando en el espacio y dejó todos los destornilladores se van a caer así que cuidado porque están repartiendo tornilladores de tornilladores no yo no dije cuidado con sus carros y sus cabezas porque están volando están volando porque estamos taladros destornilladores tornillos y una bolsa blanca así que ¿Y por donde es esto Lope? La nasa es en el espacio en el espacio ¿Han dado alguna información de dónde puede caer esto? No, ninguna La NASA E 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 Yo creo que ahora es al final de este podcast porque nos vamos a extender y vamos a durar aquí 10 días 10 o más Tal vez 50 días En el 50 En el 50 En el 50 está el perico Gente, nada, lo queremos mucho Loco, una palabra antes de irte aquí La NASA E 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 No, señores, nos vemos mañana jueves ¿Qué viene, nena? Los queremos mucho Bye Compran-tique para la sierra El mejor podcast que a ti te gusta Somos los Pichiboy Siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichiboy Te juro que tienes la batuta Somos los Pichiboy Son tremendos y huevos Somos los Pichiboy Dime Ale, Maikito, Maiky Machete Somos los Pichiboy González López, dímelo Rolly Somos los Pichiboy Oye, suscríbete y descárgalo Somos los Pichiboy El mejor podcast que hay Michael Mars El mejor podcast que hay